El nombre de los aspirantes del PAN El nombre de los aspirantes del PAN El nombre de los aspirantes del PAN El país No, Acción Nacional si tiene como decir Y tenemos gobiernos como el de Querétaro Que ha dado resultados clarísimos en deuda cero Ahí está Refrendando un triunfo como ese Tenemos un gobierno acá en el sureste Yucatán, del que uno se siente orgulloso Porque hay una estabilidad clara Por supuesto con muchos retos Pero entendiendo que la estabilidad de Yucatán Es buenísima, tenemos gobiernos como Guanajuato y Aguascalientes Que tienen el mejor sistema de salud Que este país tiene Y que ha enfrentado de mejor manera la pandemia Tenemos una recién electa Gobernadora en Chihuahua Que ha entendido el papel de las mujeres Hoy en este país y en la participación Política y que contendió Con toda la fuerza Esas son barajas con todo respeto De otro nivel Y tiene que ver no con un asunto Como diría el presidente, clasista No señor, de política pública De entender la necesidad del ciudadano De que la gente que vive en esos estados Vive mejor Y así están los datos Esos datos no se engañan Esa sí es una baraja Lo otro es un dedazo Y una designación El PAN desde un proceso democrático Tiene de dónde elegir Y a eso queremos apostarle Oigan Pues si la formación de cuadros Es parte de nuestra vida A eso le apostamos Esos gobernadores Pueden ser los candidatos Por supuesto Sí, sí, por supuesto Son nombres Y nosotros Nos sentimos Tuvimos además Compañeros y exsecretarios Que hicieron un buen trabajo Un gran trabajo Que nosotros no podemos Arrinconar como partido Yo soy una panista Que crean los buenos gobiernos Del PAN Y no tiene que ver Solo con un asunto De militancia Este país está lleno De panistas Que están esperando Un PAN más despierto Más audaz Más inteligente De cómo enfrentar Los problemas del siglo XXI Eso me parece fundamental Segundo No voy a decir Si es una alianza Una coalición o no Cada quien Y eso tendrá Desde mi punto de vista Personal como militante Que resolver los militantes Del país Los militantes del país Tienen que regresar A esa fuerza valiente Para participar En sus procesos democráticos Porque así Nos conformamos nosotros Desde la oposición Porque así Fuimos nosotros constituidos Porque no ha de olvidarse Nuestro origen Y menos podemos Arricornar nuestro pasado Eso es lo que hoy Me parece que es importante En este momento La primera reflexión Es Cómo nos estamos viendo Y qué vivimos En estos tres años De un gobierno Que no comprendíamos Porque pensamos Que había mínimos éticos Por parte de un gobernante Que llegó con un gran Respaldo ciudadano Y que desperdició Cada voto Que la gente le dio Y que hoy El voto que tiene Que aunque dicen Que es mayoritario Es el voto Del odio Y la apatía Porque si alguien Ha sembrado odio Y división En este país Se llama No sembrador Un gobernante En México No puede ser El sembrador Del odio Que divida A las mexicanas Y los mexicanos Tiene que ser El cuestionador De un México Que se merece Mejores gobiernos El clássico Y listo Gracias.